Contigo Cruzando las montañas Los ríos y el mar Dejando en la distancia Con su melancolía El mágico recuerdo Del entrañable hogar Contigo al fin del mundo Contigo yo me iría Siguiendo a las estrellas En su caminar Mirándome en tus ojos Cual faro, luz y guía Contigo al fin del mundo Me iría sin pensar Mirándome en tus ojos Cual faro, luz y guía Contigo al fin del mundo Me iría Sin pensar Segunda Gracias por ver el video